La verdad es que bueno, muy contento ahora por haber cumplido el objetivo que me había planeado y bueno, recuperándome de a poco después de haber nadado estos 70 kilómetros uniendo Itatía-Corrientes armando una buena recuperación para poder volver a estar en mi ritmo normal Bueno, para los que no me conozcan, yo soy un nadador ya de aguas abiertas compito en maratones acuáticas desde el 2015, cuando ingresé por primera vez al circuito mundial en el que me encuentro compitiendo desde ese año ya vengo compitiendo carreras de aproximadamente entre 6 y 7 horas hasta 9 horas como máximo y donde la mayor cantidad de metros que nadé fue 57 kilómetros en una competencia de ahí yo me puse como objetivo realmente poder hacer un poco más y teniendo en cuenta el río que tenemos, el Paraná, sobre todo a esta altura del río que viene sobre todo muy limpia, con muy buen caudal la verdad es que es muy aprovechable para hacer un evento así así que me propuse yo como desafío personal poder unir las localidades de Itatía-Corrientes teniendo en cuenta que entre las dos hay exactamente 70 kilómetros por río así que así nació y bueno, de a poco le fui dando forma primero lo iba a organizar como algo personal en lo que solamente íbamos a estar metidos con mi entrenador pero me di cuenta de que en realidad era algo que le podía interesar a la gente, que se entere sobre todo porque no se conoce, no hay muy buena difusión de la disciplina ni del deporte, de natación en sí así que bueno, mi idea fue darle una forma de evento que inclusive sea el inicio de algo de que después lo podamos seguir escalando que hoy se organizó como travesía, pero más adelante se pueda inclusive organizar como una competencia no solamente nacional, sino también a nivel internacional ¿Cuál es el inicio de la natación? Sí, en realidad los inicios de la natación siempre son en pileta porque es el lugar más seguro es justamente eso lo que lo distingue de Aguas Abertas de que tiene algo muy uniforme que es bueno, la altura del agua siempre la misma la densidad del agua, la temperatura es algo manejable uno siempre sabe de que puede hacer pie en alguno de los extremos en cuanto a competición uno siempre compite en un andarivel solo no tiene ningún tipo de choque y rozamiento con otro nadador porque está separado por andariveles y además de que siempre se tiene una misma distancia de pileta que puede ser de 25 o de 50 a nivel oficial y eso hace de que se pueda, esa formalidad hace de que se pueda nadar tanto acá como en cualquier otro lugar del mundo y que se puedan comparar tranquilamente los tiempos Aguas Abertas tiene una cosa muy distinta de que en cada lugar y en cada competencia se tienen factores climáticos sobre todo en su mayor parte que pueden afectar el rendimiento de cada deportista dependiendo del día por ejemplo puede ser la temperatura del agua temperatura ambiente, el tema del viento la dirección del viento, la correntada que se tenga si es en un lago, en un río o en un mar muchas de esas cosas hacen de que Aguas Abertas sea una competencia quizás mucho más completa en cuanto a factores que lo pueden ir variando y que pueden hacer de que cada competencia y cada recorrido sea una experiencia distinta Los cuatro estilos principales, bueno en realidad los únicos oficiales de la natación son el estilo Kroll que es el más común después está el estilo Espalda que es lo mismo pero dado vuelta mirando hacia arriba el estilo Pecho también más conocido como el estilo Rana que es muy parecido al movimiento que tiene y el estilo Mariposa que es el que se utiliza el boleo por ejemplo de los brazos por encima del agua esos cuatro estilos la verdad es que en pileta siempre uno compite cada carrera se define para competir con otros en el mismo estilo siempre, nunca se compiten en una misma carrera con diferentes estilos lo que lo diferencia en Aguas Abertas es que ahí uno puede realmente utilizar cualquier estilo pero siempre conviene utilizar el estilo Kroll porque es el que menos te exige capacidad física y además el que con el que más rápido te mueves así que si bien uno puede ocupar cualquier estilo en toda la carrera el más conveniente siempre es el estilo Kroll lo que se hace inclusive en este tipo de travesías o de carreras muy largas para no utilizar siempre los mismos músculos o sea y mantener un nado constante de un mismo estilo cada un cierto tiempo se cambia se varía el estilo para que los músculos que se están utilizando se descansen un poco y se ocupen los músculos del estilo siguiente la idea igual es que no sea por mucho tiempo porque como te digo al ser el más rápido del estilo Kroll uno está en desventaja nadando otro estilo distinto a ese bueno una vez que clasifiqué al circuito mundial ingresé bueno en este que es un circuito de competencias de que se hacen alrededor del mundo en distintos escenarios había arrancado bueno cuando empecé Argentina tiene una llegó a tener dos carreras de este circuito que son las iniciales porque inclusive el circuito va acompañando todo el verano en todas las estaciones en el mundo porque se hace cada ciertos meses de diferencia en nuestro verano se hace acá en Argentina la Santa Fe Coronda que es la carrera más conocida que tenemos hasta ahora en Argentina de aguas abiertas y más adelante tenemos después alrededor de mayo no, perdón sí, en abril, mayo se hacía ya también una carrera en México más adelante también en Venezuela después bueno que son los lugares donde ya estuve también por eso te lo voy comentando también en julio competir en Canadá y más adelante cerrando el año en septiembre termina el circuito en países como Croacia Macedonia o Italia bueno en todos esos países estuve compitiendo ya cada uno tiene como te decía en realidad factores muy distintos entre uno y otro porque puede ser que en uno nos toque un lago pero en otro nos toque un mar pero inclusive hay dos que nos tocan en lagos y de todas formas uno de esos que es en Canadá el lago se nada con agua muy fría en agua a 15 grados a diferencia del otro que era un agua templada entonces cada escenario es muy distinto y además eso ayuda un poco a que la disciplina de aguas abiertas sea también mucho más más dinámica y además le dé un poco de ese dinamismo en cuanto a que los competidores no siempre van a ser los mejores durante todo el año porque hay algunos de que tienen dificultad por ejemplo para nadar en agua fría cuando otros lo tienen para nadar en agua caliente así que cuando uno está beneficiado puede que otros no y eso hace de que vaya variando las posiciones en la tabla constantemente para que al final una vez que termina el año y se hace el ranking mundial se pueda tener algo o sea algo más como un promedio de cómo fue el rendimiento de todos los nadadores durante el año Siempre yo fui de la idea desde que soy chico y desde que empecé a competir en esto de ir paso a paso si bien siempre planifique para más adelante ciertos eventos, competencias que yo pueda hacer o sea como competidor o inclusive que yo pueda organizar la verdad es que siempre lo quiso hacer cumpliendo un objetivo y recién ahí poniéndome el otro para no sobrecargarme entonces estuve esperando a que esto se concrete también como organizador fue un poco difícil porque tenía que hacerlo en paralelo mientras estaba entrenando así que estuve esperando hasta este momento para que yo pueda tranquilizarme y poder bajar un poco las revoluciones estar tranquilo de que esto se haya hecho como lo planeamos y ahora en estos días sobre todo bueno teniendo en cuenta que estamos en semana de fiestas lo usamos un poco como algo como vacaciones y también para refrescar un poco la mente y empezar a pensar los objetivos que voy a tener de acá o sea en el año 2020 pero así también como más adelante ya sea como competidor o también como organizador de eventos bueno en realidad en cuanto a cualquier persona siempre mi consejo es de que haga algún tipo de deporte cualquiera sea yo estoy en el ámbito de la natación pero realmente el deporte en sí genera en una persona un estilo de vida muy distinto algo muy sano algo que ayuda y genera una estructura mental de que de que ayuda en todos los ámbitos de la vida pero además hablando un poco más de la natación realmente es un deporte para el que no lo conoce conocido como el más completo de todos a nivel físico pero también a nivel mental algo de que mucha gente lo utiliza como para para relajar o sea se puede utilizar también para para recuperarse para del o sea se usa mucho para recuperación de lesiones musculares como parte de quinesiología uno lo puede usar también inclusive estando en una ciudad costera o sea que tiene rodeada de ríos también es un un deporte que se tiene que hacer por seguridad misma porque en realidad es muy valioso saber nadar para para cualquier eventualidad que uno tenga algún problema cerca del río estando dentro la verdad es que es indispensable saber nadar estando como te digo siendo ciudadana de una provincia tan llena de ríos y bueno y además también como competición la verdad es que siempre la competición sana obviamente es muy buena porque te ayuda a poner tu objetivo constantemente y a hacer todo lo posible para cumplirlos